Yo no sé por qué, pero de ti me enamoré Yo que presumía de ser libre en el querer Pero al ver tus ojos no me pude contener Y que hay en tus redes para siempre ya lo ves Tú eres la culpable de esto que me pasa a mí Tú eres la culpable de que sea tan feliz Tú eres la culpable y lo tengo que gritar Sin ti no hallaría un camino para andar Eres la envidia de mis amigos El dolor de mis enemigos El fuego de mi hogar Eres la voz que me da confianza La mano que me levanta Cuando ya no puedo más Yo no sé por qué, no lo sabría explicar Pero a ti te quiero del principio hasta el final Cuando estoy contigo nunca pienso en escapar Y me falta tiempo para amarte una vez más Tú eres la culpable de esto que me pasa a mí Tú eres la culpable de que sea tan feliz Tú eres la culpable y lo tengo que gritar Sin ti no hallaría ni un camino para andar Tú eres la culpable de que sea tan feliz Eres la culpable de que sea tan feliz Y me falta que sea tan feliz Y tú eres el dolor de mis enemigos El fuego de mi hogar Y eres la voz que me da confianza La mano que me levanta Cuando ya no puedo más Música